Hola amigos, gracias por continuar con Desde el Campo. Hoy hablamos de la elaboración de huertos familiares y para eso me acompañan los ingenieros Francisco Rodríguez, el ex coordinador del Departamento de Extensión Rural y Carlos Fernández, que también es profesional en este tema. Y hablaremos de la implementación de huertos familiares porque es un proyecto que ha generado resultados muy satisfactorios en el campo. Así que bienvenidos, gracias por estar con nosotros en este programa. Gracias. Explicarnos primero en qué consiste la elaboración de estos huertos y segundo, tal vez, darnos los detalles para poder elaborarlo y tal vez los amigos que nos vengan en casa en este momento se atrevan y lo hagan en sus hogares. Ingeniero, bienvenido. ¿Qué es un huerto familiar de acuerdo a los programas del MAGA? Para que lo entendamos, empecemos con ese contexto. Un huerto familiar se define como un área de terreno aledaño a la vivienda o en el patio, que decimos nosotros de los hogares rurales, en donde se desarrollan actividades productivas, principalmente estas actividades productivas enfocadas hacia la generación de alimentos para las familias rurales. Y en este espacio de terreno lo que se busca es utilizar al máximo la disponibilidad de área de terreno que tienen las familias rurales para maximizar esa poca área de trabajo que tienen y maximizar la producción de alimentos. Quiero decirles que un huerto familiar no es solamente la producción de plantas, sino que pueden interactuar la producción de proteína animal, en el caso de aves, cerdos, conejos, como se está haciendo ahorita, y dentro de los alimentos se incluyen lo que son hierbas, frutas, raíces, bulbos y otro tipo de especies que tienen alto valor nutritivo para las familias rurales. Creo que se sobreentiende el concepto de impulsar estos cultivos para garantizar la seguridad alimentaria de esas familias. ¿Cómo contribuye la elaboración de huertos familiares a este propósito? Nosotros lo que hacemos es tener dos clases de especies vegetales, principalmente las especies de hortalizas introducidas y las especies de hortalizas nativas. Pero siempre vamos buscando que estas especies tengan un alto valor nutritivo. Y en eso sí recalcamos que el caso de la ubicación geográfica de Guatemala, que se encuentra en Mesoamérica, tienen una gran cantidad de especies nativas que tienen un alto valor nutritivo, incluso mucho más alto de especies hortícolas introducidas. En esto podemos hacer una comparación. Digamos, el bledo o el amaranthus, que tiene un alto contenido nutritivo, es mucho más nutritivo para la alimentación que el brócoli o repollo o lechuga. Entonces nosotros a este tipo de especies que tienen una adaptación de por muchos años a nuestro país y a nuestro clima, las tratamos de impulsar, ya que además de adaptarse perfectamente bien a las áreas y a las regiones que tenemos, tiene un alto valor nutritivo. Ahora, esto también es un tema cultural, porque usted me habla de especies nativas, pero muchos hogares guatemaltecos también no están acostumbrados o no saben cómo poder preparar estas especies nativas. Para empezar, háblenos de cuáles son esas que se están impulsando y cómo está funcionando el programa para que esas personas se apropien de estas especies nativas y puedan así aprovechar su valor nutritivo. Es cierto. En muchos años, por cuestiones de estereotipos, las especies nativas en el país se les fueron como desacreditando. Incluso en la época de la conquista, el bledo fue prohibido, porque lo utilizaban las poblaciones mayas de este país o las poblaciones originarias. Y eso fue creando como un estereotipo. Y todavía hay algunas condiciones en el área rural en donde la gente que inicia y se reinicia con estas especies nativas como que tratan de desacreditarles. Les dicen que son pobres y esto y otras cosas que vienen como a limitar un poco el uso. Actualmente nosotros, a través del programa de extensión rural y con las extensionistas Casa Hogar Saludable, estamos impulsando una serie de menús y platos que permitan tener una variación de comidas para que la gente no vaya creando ese mismo plato todos los días. Y esto ha permitido... Que haya variación también. Que haya variación, diversidad de manera de preparación de las comidas y los platos. Y eso ha permitido que hoy en día alrededor de unas 42 especies de hortalizas nativas en nuestro país se están cultivando y recuperando, digamos, el cultivo de especies como el bledo, el macuy, la chía, la chaya, que se le llama la hortaliza maya o espinaca maya. Y una como la flor disote, la pacaya. Bueno, y tantos productos que tenemos nativos en Guatemala con alto valor nutritivo. Nosotros ahora ya tenemos incluso un manual de los platos y la forma de preparación de todas estas hortalizas nativas y que se han distribuido en todas las comunidades y las extensionistas Casa Hogar están constantemente capacitando y generando aprendizajes con las familias rurales, tanto hombres y mujeres, para que vayan conociendo y la preparación de las diferentes maneras de estos platos con hortalizas nativas, los cuales, les sé decir, y acabamos de estar en el campo, deliciosos, incluso un fresco de chaya excelente y con un alto contenido nutritivo. Atole de yuca, maneras de tortitas, de cómo vamos preparando el camote, el chilacayote, el ayote y todas esas especies que al día de hoy están iniciando un proceso de recuperación de la diversidad de alimentos para la familia rural. Ingeniero, yo tuve oportunidad de ver de cerca esta preparación de alimentos y veo que, por ejemplo, algunas de estas plantas nativas se están impulsando mucho en tortitas envueltas en huevo, por ponerle un ejemplo. Este manual, ¿cómo ha sido aceptado por la población? ¿Se han, ellos, apropiado de este impulso que le han dado ustedes a las plantas nativas en general? Cabalmente, ha sido para nosotros muy agradable, pero no es que para nosotros sea agradable que este tipo de procesos y estrategias se estén aceptando al campo, sino el objetivo nuestro es que la gente se sienta contenta y la gente se sienta bien que se están impulsando procesos que ellos mismos desde hace años lo habían tenido y hoy estamos en ese proceso de recuperación y que han estado muy agradecidas y han compartido con nosotros y con los que llegan allá. Tan es así que también se inician procesos, digamos, para hacer algunas hierbas fundidas con queso como generalmente estábamos acostumbrados. Hoy en día ya se elaboran unos hornos muy artesanales, baratos, y que permite que la familia vaya teniendo esa facilidad y la diversidad de platos para la alimentación diaria. Nosotros, con ayuda de algunas cooperaciones internacionales, se han estado y se continúan preparando estos manuales de recetas con hortalizas nativas porque creemos que el país tiene un gran potencial y hay que continuar y recolectando una diversidad de formas, maneras y de arte culinario rural que está llegando a tener un paladar y una exquisitez muy buena. Definitivamente, como consumidores, ese es uno de los factores principales, el sabor, la presentación de los platos, pero hablemos del aspecto nutricional. ¿Por qué son superiores los aportes que nos brindan las plantas nativas al de hortalizas comunes y que muchas veces requieren de grandes extensiones para su producción, ingeniero Fernández? Sí, digamos, se han hecho muchos estudios de investigación tratando de ver el análisis bromatológico, o sea, el contenido nutricional de estas especies, tanto de las hortalizas introducidas como de las especies nativas y se ha comprobado que las especies nativas han tenido un mayor contenido de vitaminas y minerales, en comparación con las hortalizas introducidas. Entonces, ese es el gran potencial. Aparte de que, digamos, la disponibilidad de estas especies a nivel local en diferentes regiones van variando, pero, digamos, son especies nativas propias de las regiones. Aparte de eso, el plus que se da ahí es que tienen un mayor contenido de vitaminas y minerales. Estamos hablando que, además del buen sabor que está generando con esta variedad de platos que se preparan, también se está contribuyendo a reducir la desnutrición con el valor nutricional. Esa es la gran importancia de estas especies para contribuir a la seguridad alimentaria también. Ingeniero, tenemos muchas más preguntas y nos interesan los detalles de los requisitos, de las condiciones que necesitamos para echar a andar un huerto familiar, pero en el foro de producción queremos ir a una pausa, así que lo vamos a dejar para el siguiente bloque. Gracias por estar con nosotros. Siga con Desde el Campo. Vamos a la pausa y ya volvemos. Regresamos a Desde el Campo. Gracias por continuar con nosotros. Hoy le hablamos de los huertos familiares, un proyecto que tiene resultados positivos en el Ministerio de Agricultura y para eso nos acompaña el ingeniero Francisco Rodríguez, él es coordinador del Departamento de Extensión Rural y el ingeniero Carlos Fernández, él también es profesional de Extensión Rural y con él dejamos una pregunta en el tintero. ¿Qué se necesita para instalar un huerto familiar? ¿Materiales, espacio? ¿Qué necesitamos para poner un huerto en marcha? Sí, digamos, en primer lugar, pues, lo del huerto familiar se trabaja en condiciones de traspati, o sea, en la parte de atrás de las casas, generalmente. Y, bueno, en primer lugar sería contar con un espacio, ¿verdad?, para poder establecer estas especies. En segundo lugar, estamos tratando de hacerlo en forma integrada, o sea, que, digamos, en ese espacio existan diferentes tipos de hortalizas, ya sea introducidas y nativas, ¿verdad?, y, digamos, combinado con algunas especies de árboles que podrían ser para usos en leña, ¿verdad?, y, digamos, también especies pecuarias menores, como en el caso de... O sea, se pueden alternar con otras actividades. Sí, la idea es hacerlo en forma integrada, tratar de replicar un ambiente natural, en el cual, pues, como nuestra idea es no propiciar mucho el uso de productos químicos, sino que incluso tratar de utilizar abonos orgánicos, ¿verdad?, y también combinar las diferentes especies, tanto plantas condimenticias con plantas medicinales también, y algunas de estas plantas sirven como repelentes de insectos plaga, ¿verdad?, entonces eso minimiza el querer utilizar productos químicos, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso para echar a andar un huerto familiar y cómo se está haciendo en este momento en el proyecto? ¿Hay alguna capacitación, hay acompañamiento? ¿Cómo es el trabajo que usted desarrolla? Bueno, sí, digamos, a través de, tanto de casa hogar saludable como los técnicos de agricultura familiar, el extensionista, trabajan con agricultores, ¿verdad?, y además de casa para el establecimiento de estos huertos, explicándoles de la preparación del terreno hasta la cosecha, ¿verdad?, digamos, el control de malezas, una buena preparación del terreno para garantizar que estas plantas se desarrollen, ¿verdad?, producción en semilleros o tablones, ¿verdad?, digamos, todos estos procesos van secuenciales hasta llegar al proceso de la cosecha. ¿Qué cuidados requiere un huerto familiar? Una vez que lo instalamos, ¿cuál es el acompañamiento que debe haber? ¿Es una actividad que requiere mucho tiempo por parte de las familias o es algo que puede tenerse alternativo a otras actividades económicas? Pues son, digamos, opciones, aparte de, digamos, el ama de casa, pues tiene dedicaciones múltiples, ¿verdad?, así como los agricultores, pero el hecho de estar cercano a la casa ayuda a que ellos estén pendientes, ¿verdad?, de las diversas labores que se tienen que realizar en el cultivo, porque al final, pues, necesita cuidado también para que se logre garantizar que hayan cosechas, ¿verdad? ¿Qué tipo de cuidados? ¿Abono? ¿Limpiezas? ¿Qué debe hacer? Se tiene que, principalmente, el control de malezas, ¿verdad?, que interfieran con el desarrollo de estos cultivos, ¿verdad?, y en el caso de haber algún tipo de canícula, pues, si tienen disponibilidad de agua ahí también, aplicar algún tipo de riego, ¿verdad?, si es necesario para que estas plantas se mantengan en ese tiempo crítico, ¿verdad? Ahora, ustedes mencionan las plantas introducidas y las plantas nativas. Para alguien que nos está viendo en este momento en casa y desea impulsar un huerto familiar en el patio de su hogar, ¿qué necesita?, ¿cómo puede empezar si no tiene ninguna especie y quiere implementarlo? Bueno, digamos, en el caso de plantas introducidas, pues, se vende la semilla, ¿verdad?, que es el mayor material de preparación. Ahora, en el caso de plantas nativas, sí existen también, en algunos casos, semilla, y en otros se reproducen por material vegetativo, ¿verdad? ¿Ya venden los pilones? Bueno, digamos, pueden conseguir partes de la planta para poder sembrar en sus áreas que tienen libres, ¿verdad?, dependiendo de la especie, porque hay, como lo dijo el ingeniero Francisco, existen diferentes especies que se pueden establecer, ¿verdad? Ahora, hablamos de huertos familiares. ¿Quiénes pueden participar en la elaboración del huerto, en el cuidado? ¿Es una actividad del hogar, es una actividad solo de amas de casa, o cómo se está impulsando? Porque es de parte del programa Casa Hogar Saludable. ¿Cómo se está llevando a cabo en este momento? Sí, como su nombre lo indica, pues, puede participar toda la familia, ¿verdad?, de la amas de casa, los niños pueden colaborar también en estas labores, y los agricultores, ¿verdad?, los padres de familia, pues, también. O sea, que es, pueden participar toda la familia, ¿verdad? Ingeniero Rodríguez, usted ha hablado también de otros proyectos. ¿Qué otras actividades se tienen paralelas a estos huertos familiares? Quisiera decirles que esta es una actividad permanente que hace extensión rural, y lo hace a través del extensionista de agricultura familiar con la extensionista de Casa Hogar Saludable. La diferenciación de especies introducidas y las especies nativas es que este país tiene una cantidad de especies hortícolas con alto valor nutritivo que son originarias, propias de este país, y siguen conservándose como variedades, lo que permite que el agricultor obtenga su propia semilla, y no tenga que erogar dinero para adquirir la semilla y seguir con el proceso de huerto. Las especies introducidas se hacen a través de procesos de cruzas e hibridación, en donde cualquiera que quiera sembrar estas introducidas, llámese brócoli, coliflor, lechuga, tiene que ir y comprar la semilla. Por eso nosotros vamos con el otro proceso donde el agricultor, que lo que menos tiene es dinero, no gaste el poco dinero que tiene, porque ya cuenta con eso, y ellos mismos se les ha venido en un proceso de capacitación, de aprendizaje, de cómo ellos pueden obtener su propia semilla, y seguir con un proceso de mejoramiento, incluso la calidad de estas especies hortícolas. Y eso ha llamado mucho la atención. Hay ya aprobado un proyecto que viene con el Banco Interamericano de Desarrollo para el rescate de estas especies nativas, y se va a hacer a nivel nacional con una fuerte inversión para ir incluso propagando las especies que ya tenemos y buscando nuevas especies con alto valor nutritivo que se adapten a las condiciones de agricultura familiar, principalmente los que están en infrasubsistencia y subsistencia. Además de eso, acabamos de iniciar un proceso bien interesante con dos instituciones del gobierno de Argentina, con el Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología Agrícola y con el Ministerio de Desarrollo de Argentina, en donde vamos a iniciar un proceso primero como piloto a través de 900 huertos familiares en el departamento de Sololá, para iniciar a generar todo un proceso con variedades de hortalizas nativas y que eso nos permita tener suficiente material de reproducción para hacerlo a nivel nacional. Cualquiera podría decir huertos familiar, porque estamos hablando de pequeñas áreas entre 40 metros cuadrados, de 10 por 4, pero nosotros decimos que no es poca cosa lo que se está haciendo. Si nosotros vemos ahorita alrededor, nosotros en el programa o en el servicio de extensión rural o en el Sistema Nacional de Extensión Rural, estamos atendiendo 446.732 familias. De esas, tenemos comprobado que 400 mil familias están en el proceso de huertos familiares y eso calculando la producción que tienen al año, se producen 30 mil toneladas métricas de alimentos en estas pequeñas áreas en donde estamos impulsando las hortalizas nativas. Por supuesto, esto es un esfuerzo y decimos, pues vamos avanzando en ese tema. No es suficiente a las necesidades que tiene el país y por eso, con estos dos proyectos, nosotros consideramos que en unos dos años el país podría estar abasteciendo enormemente con volúmenes considerables de producción de alimentos con este tipo de proceso. Argentina tiene más de 25 años de estar con los huertos familiares y ellos ya han llegado a sistematizar todo un proceso. Nosotros, con la experiencia que les planteamos a ellos y con la visita que nos hicieron, consideramos nosotros que en 5 o 6 años esto sería un gran aporte a solucionar el problema de la nutrición en el país. El primer paso sería entonces satisfacer la demanda de productos para autoconsumo. Para autoconsumo. ¿Y la gente podría pensarse incluso en el sedentario? Ya, ya, a través de los huertos. Se tienen 10 o 12 diferentes especies de hortalizas sembradas en pequeñas áreas. La familia en un tiempo de comida no consume el total de las 12 especies. Consume 3, 4 y el resto que cosecha lo manda al mercado. Hace unos años nosotros veíamos que las familias rurales iban a comprar manojos de chipilín al mercado. Hoy no van a comprarlo, hoy van a vender al mercado. Además de satisfacer su consumo interno, están obteniendo algunos ingresos. Acabamos de estar con Don Pedro. Y que son alimentos muy residuos a bajo costo. A bajo costo. Don Pedro en San Pedro, Jocopilas y Cabalmente. Vimos una experiencia muy interesante donde estaba cosechando yuca, camote, yerba mora y Cabalmente lo estaba comercializando en el mercado. Además de quedarse él con lo que consume su familia y algunos amigos, el resto lo vendía más apartaba su semilla para el siguiente ciclo de producción. Se mencionó algo muy importante, ingeniero. Ya se nos agotó el tiempo, pero no quisiera dejarlo en el aire. El tema del rescate de las especies nativas. Muchos de nuestros agricultores consideran a estas plantas incluso como maleza. Algunos las desconocen. Si en este momento algún televidente se ha interesado en el tema y desea tener el apoyo, impulsar un huerto familiar en su hogar, ¿a dónde puede abocarse si en este momento todavía no participa de estos proyectos de Casa Hogar Saludadero? Nosotros tenemos 338 agencias municipales de extensión. En cada agencia están los tres extensionistas, ya sea que las ubiquen en las municipalidades o las ubiquen a nivel de los 15.700 caderas que tenemos y promotorías a nivel de comunidades, en donde pueden abocarse con estos promotores comunitarios o con los extensionistas en los 338 municipios del país y ellos con mucho gusto estarán dándoles la capacitación, el acompañamiento, la asesoría técnica para que se impulse y nos acompañen en este reto de seguir produciendo más para las familias que más necesitan en este país. Muchísimas gracias, ingeniero. Se nos terminó el tiempo hoy con nosotros el ingeniero Francisco Rodríguez, él es coordinador del Departamento de Extensión Rural y también el ingeniero Carlos Fernández, él es profesional de Extensión Rural. Ya hablamos de la elaboración, de la implementación de huertos familiares, como ya lo escucharon ustedes. Es un programa que genera 30 mil toneladas ya de producto y beneficia a 400 mil familias. Seguramente a usted le interesará y ha aprendido hoy mucho para poderlo implementar en su hogar. Gracias por estar con nosotros en Desde el Campo. Lo esperamos en una próxima entrega y siga con su canal de gobierno. Hasta pronto. ¡Gracias!